Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos Agro. La propuesta de comunicación del campo argentino. Hoy queremos invitarles a conocer más sobre lo que fue Expo Agro 2023 y el diálogo con empresas que allí estuvieron presentes. Además, New Holland Argentina acaba de presentar oficialmente su segundo concesionario Smart Dealer del país y el primero de la provincia de Buenos Aires. Esta es nuestra propuesta de Somos Agro. Expo Agro 2023, realizada recientemente en el mes de marzo, recibió a más de 600 expositores y cercanos a unas 100.000 personas que pasaron por la muestra. En ese marco, las empresas nuevejuliense estuvieron presentes y hoy queremos compartir cuál fue la experiencia vivida por la empresa fabricante de casillas rurales Alfa. Andrés Roja, integrante de esta empresa nuevejuliense, nos cuenta por un lado cómo les fue, pero además que han presentado como novedad. Sí, bueno, lo que estamos presentando lo que es la línea Small House por hoy para solucionar por el tema del problema de viviendas lo que es rapidez, o sea, en la línea, o sea, en 30 días ya podés tener la casa, tu casa, por ejemplo, nosotros que estamos dedicados al campo que por ahí se complica por ahí lo que es los materiales, llevar, llevar o quieren algo por ahí muy rápido. Bueno, tenemos la línea, te vuelvo a repetir, la línea Small House que en 30 días ya se soluciona, digamos, el tema habitacional que pueden tener. Y bueno, la idea es también la parte de estar en la parte de lo que es lugares de la sierra, que por ahí el difícil acceso de por ahí de materiales, entonces esto nosotros por ahí facilitar el sistema de construcción. Andrés, contanos en cuanto al diseño, ¿ya son diseños estándar, son personalizados? No, no, tenemos diseño estándar, si no, eso normalmente son diseños, o sea, personalizados por el cliente. Va todo a gusto y a comodidad del cliente. Vale recordar que en esto Alfa Rurales lo trabaja con un asesoramiento de un arquitecto. De un arquitecto, que es la hija de uno de los dueños de la empresa, bueno, siempre se retoman los datos para ahí de lo que quiere el cliente, nosotros se lo pasamos, ella no, nos hace todo el, digamos, el plano, y bueno, después entre ellos se van acomodando. Bien, y esto no solamente en una cuestión campo, sino la ciudad también llega, pero muy bien. Exacto, eso nosotros lo que es, también por ahí lo que es ciudad, hemos vendido, no solamente para el campo, sino la línea ciudad. Por ahí hay gente que tiene el terreno y bueno, por ahí le cuesta lo que es la construcción, entonces estos van, se acercan y como te lo vuelvo a repetir, en 30, 40 días ya tienen su casa. Bien, y además son, digamos, unidades habitacionales movibles también, que otra ventaja. Exacto, son movibles, eso no son, bueno, acá presentamos una que no tiene por ahí lo que es eje y sistema de giro, pero eso se puede colocar, se lleva al lugar donde nos dicen, y se puede sacar todos o se puede dejar, eso es lo que tiene. Además, quienes han pasado por Expo Agro han podido ver distintos implementos que Alfa Rural, desde Ruta 5, 9 de Julio, produce. Exactamente, bueno, ahora lo que es la línea fumigación, por ahí para quintas, que es algo, son chicos, tenemos fumigadores de 210 litros, 130 litros, y bueno, también lo que estamos presentando es la línea plástico de rotomoldeo, que bueno, estamos incursionando en ese tema, ya empezamos de a poquito, la idea es, ya empezamos a hacer lo que es línea guardabarro, tanques plásticos, y empezar con tanques domiciliarios. La línea bonita de Alfa Rural es Casillas Rurales, un producto ya muy bien colocado en el mercado nacional, pero se sigue difundiendo y promocionando. Exacto, bueno, ahora también estamos por ahí presentando lo que es también la línea Premium, que hace ya un tiempito la estamos haciendo, pero bueno, ahora la línea Premium con pantallas solares, o sea, que no necesites conectarte a ninguna corriente, bueno, línea solar, que es batería, bueno, también como siempre a gusto del cliente. Bien personalizado. Y además podemos ver también oficinas móviles. Exactamente, que es muy parecido a lo que es la línea Premium, pero bueno, lo que es, sin lo que es el tren de giro y los sistemas. Esto lo que tiene, lo diferente, que eso se pueden armar oficinas de 3 metros y después se puede ir armando como si fuera con cubos. Se pueden armar salones de fiesta, gimnasios, oficinas, depósitos. Algo que hoy se viene incorporando muchísimo por la practicidad que brinda esto, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ahora nosotros... Cambiando de lugar, entonces lo que es la oficina, van, la instalan o alquilan el terreno, como hoy te estaba diciendo, eso levantan y se llevan para otro lugar. Eso es lo que tiene, o sea, de fácil movilidad. Sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro, te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, venta de insumos para la producción agropecuaria. Semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad, marcas líderes y entrega a campo rápida. La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Carnicería Don José Herme de Diego Arcaria, ubicada en Avenida Cardenal Pironio 830. Atendida por su propio dueño, con calidad, cumpliendo normas de higiene sanitarias. Contamos con carnes de producción propia y de productores del partido de 9 de julio. Atendemos todas las tarjetas. También brindamos productos agrícolas y mercaderías. Carnicería Don José Herme. En Federación Patronal, nuestro compromiso con el campo es completo con nuestras líneas de seguros agrícolas. En granizo, incendios, heladas, planchado, sequía, resiembra, maquinarias agrícolas o transporte de carga. Consultá en Estudio Santiago Falco y recibí descuentos por contratación anticipada y cancelación contra entrega de granos. Federación Patronal, en 9 de julio, Avenida San Martín 2004. Teléfono 02317 520 000 02317 520 007. Federación Patronal, en 10 de julio, Avenida San Martín 2005. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Funuesa informa que desde el 7 de marzo y por espacio de 60 días, se desarrolla el primer periodo de vacunación antiaftosa del presente año. Simultáneamente con esta campaña, se realizará la vacunación de brucelosis a las terneras de 3 a 8 meses de edad. Recuerdo que para todo movimiento de ingreso o egreso de hacienda, deberá estar cumplimentada la vacunación del periodo. Puede solicitar turno en Funuesa, ubicado en Avenida Bedia 447 o al teléfono 430 170. La empresa New Holland Argentina viene trabajando en un nuevo concepto de concesionarios. Los denominados Smart Dealer. Recientemente, se dejó inaugurado el segundo en el país, el primero en la provincia de Buenos Aires y el sexto en Sudamérica. Fue en la ciudad de Nuevo de Julio, donde la concesionaria Ñire Maquinaria y Servicios de la familia Río Pedre, dejó inaugurado este Smart Dealer. Dialogamos con Francisco Río Pedre, responsable de lo que es comercialización y postventa. En ese marco, Francisco Río Pedre nos cuenta algunos detalles de lo que compone un concesionario Smart Dealer. Bueno, Siriacos, sí. Es un proyecto que encaramos hace dos años. Dos años de mucho trabajo, digamos, de cero empezamos. Así que nos adaptamos al nuevo proyecto que New Holland tiene para toda Latinoamérica. Básicamente, lo que conlleva esto es poner foco en el cliente. Que el cliente llegue al concesionario y se sienta cómodo, atendido, tanto en lo que es postventa, repuesto y servicio, como en venta. Y venga de la calle y se lleve soluciones, digamos. Que el cliente los tenga a nosotros como apoyo, que tenga tranquilidad, que la máquina funcione. Brindarle una solución integral, digamos. A eso sumándole muchas cosas más, como es la central de inteligencia, que ya lo estuvimos hablando. Acompañarlo durante todo el proceso de venta, hasta el proceso de postventa, digamos, continuo. Hasta que el objetivo para él es que el cliente siempre vuelva y esté atendido y se sienta seguro con nosotros, digamos. Bien, y en este nuevo concepto, Mark Diller, también el medio ambiente juega un papel importantísimo. Me gustaría que nos pueda contar, porque se convierte en la primera empresa con energía eólica en el partido de Julio. Sí, digamos, nosotros, siguiendo los alineamientos y las ideas que tenemos nosotros, como NIR y Maquinarias, al empezar el proyecto de CERO pudimos tomar decisiones y adoptar medidas que nosotros queríamos, como por ejemplo fue la energía renovable, optamos por la eólica, luego de varios estudios de vientos, de capacidades. Nos pareció algo innovador en la zona. Ya la energía solar ya es conocida, que funciona muy bien. Esto es algo disruptivo en la zona, no hay, digamos, otras instalaciones. Lo estamos probando. La idea también es comercializarlo. Ya tenemos muchas consultas de clientes de maquinaria que quieren poner el sistema en el campo. Estamos probándolo nosotros en la agencia nuestra. Así que, y eso, acompañado de otro paquete de medidas, como son el tratamiento, bueno, que siempre lo veníamos haciendo antes de que el tratamiento, obviamente, lo que son aceites y filtros. Pero ahora le sumamos a todo lo que es biodigestores, juntamos el agua de lluvia, digamos. Tratamos de aportar lo que nosotros podemos al medio ambiente, a la sociedad, desde el nivel de maquinaria hasta hacer lo mejor que podemos, en ese sentido, digamos. Bien, Fran, hace un ratito contaban que es un proyecto familiar que ya lleva 20 años, seguramente te haya visto como un niño, como un adolescente, y ahora como parte fundamental de la empresa. ¿Qué significa a nivel familiar y personal este concesionario? Sí, esto es muy, como te digo, nosotros acá empezamos, éramos, los años pasan, las cosas cambian, digamos, éramos dos o tres personas trabajando, digamos. Hoy somos más de 25 personas, siempre apuntando a la parte de post-venta. Llegó un momento que teníamos un solo vendedor, que era Orlando, mi padre, y teníamos seis mecánicos, digamos, siempre tratando de, digamos, en este rubro lo más importante es la venta de la máquina, si no está acompañado de una post-venta, la post-venta es la que hace la segunda venta y es la que te da la tranquilidad de que una máquina esté un fin de semana trabajando, vos tengas gente comprometida para asistir a esas unidades, las cosechas siempre son época de mucho andar, digamos. Y bueno, para la familia es algo, es un sueño, digamos, no tiene otra explicación, digamos. Son casi 20 años de amor a la marca, digamos, que empezamos, que tenemos por la marca y por el trabajo que hacemos, digamos. ¿Por qué encontramos hoy aquí una oficina de CNH Capital? Hablamos también de otras facilidades para el productor. Sí, digamos, el concepto Smart incluye una oficina exclusivamente adentro de la empresa de CNH Capital, que es la financiera que utilizamos nosotros de la marca para poder vender estas máquinas que son de grandes valores, digamos, son máquinas que se hacen casi todas con créditos. Y hoy contar con el apoyo de CNH Capital, que es una empresa que, digamos, es prima, hermana nuestra, digamos, pero que nos acompaña y nos asiste en la financiación de las unidades. Además de que la misma CNH Capital crea convenios con bancos privados, como Galicia, el francés, Macro, es un pilar fundamental dentro de la empresa, por eso tiene una oficina exclusivamente para ellos también, que vienen continuamente y tenemos gente capacitada para ofrecer los productos que tenemos hoy de financiación. Sabemos que cada momento es el más importante, por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos, la tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro, te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal, con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, venta de insumos para la producción agropecuaria. Semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad. Marcas líderes y entrega a campo rápida. La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Carnicería Don José Herme, de Diego Arcaria, ubicada en la avenida Cardenal Pironio 830. Atendida por su propio dueño, con calidad, cumpliendo normas de higiene y sanitarias. Contamos con carnes de producción propia y de productores del partido de 9 de julio. Atendemos todas las tarjetas. También brindamos productos adícolas y mercaderías. Carnicería Don José Herme. En Federación Patronal, nuestro compromiso con el campo es completo con nuestras líneas de seguros agrícolas. Engranizo, incendios, heladas, planchado, sequía, resiembra, maquinarias agrícolas o transporte de carga. Consultá en Estudio Santiago Falco y recibí descuentos por contratación anticipada y cancelación contra entrega de granos. Federación Patronal, en 9 de julio, Avenida San Martín 2004. Teléfono 02317 520 000 02317 520 007. Federación Patronal, en 9 de julio, Avenida San Martín 2004. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía, también lo es. Vos elegís KWS. Funuesa informa que desde el 7 de marzo y por espacio de 60 días, se desarrolla el primer periodo de vacunación antiastosa del presente año. Simultáneamente con esta campaña, se realizará la vacunación de brucelosis a las terneras de 3 a 8 meses de edad. Recuerdo que para todo movimiento de ingreso o egreso de hacienda, deberá estar cumplimentada la vacunación del periodo. Puede solicitar turno en Funuesa, ubicado en Avenida Bedia 447, o al teléfono 430-170. Volvemos a Expo Agro y allí la empresa Advanta, que por tercer año consecutivo es parte de esta mega exposición a campo abierto en la República Argentina, desplegó toda una serie de propuestas para los miles de productores que pasaron por el stand de la empresa. En ese marco estuvo presente el ex arquero del seleccionado argentino, Sergio Goicochea, quien fue parte de la difusión del programa AFIC, en lo que tiene que ver en el control de pulgón amarillo en sorgo. Este y otros temas fue lo que abordó Advanta en Expo Agro. Desde Somos Agro, dialogamos con el ingeniero agrónomo Bruno Simonetti, responsable de marketing de la empresa, quien nos cuenta algunos detalles y el inicio de la pre-campaña 2023 para Advanta. Estuvimos haciendo el lanzamiento acá en Expo Agro de lo que es el lanzamiento de la tecnología AFIX de Advanta, que le confiere al sorgo tolerancia alta a esta plaga que apareció hace dos campañas atrás, que es el pulgón amarillo. Hicimos un lindo lanzamiento, un evento con Goico, le dijimos, anda para allá pulgón. Lograr esta tecnología, esta herramienta en favor del sorgo y de los productores agropecuarios es un rápido accionar de Advanta para los mismos, ¿no? Sí, desde Advanta la verdad que todos los años tratamos de venir al Expo Agro con alguna novedad, tratar de innovar y, bueno, siempre estar a la vanguardia para brindarle al productor soluciones que le permitan un manejo adecuado y obtener los rindes que ellos esperan. Este lanzamiento fue muy rápido. La plaga apareció hace dos años en Argentina y hoy ya estamos lanzando la nueva tecnología para el control. Y todos sabemos que lanzar un nuevo híbrido y una nueva tecnología te lleva 10 años. Nosotros, al ser una empresa global, lo que hicimos fue copiar lo que venían haciendo ya en Estados Unidos y México, que fue donde apareció la plaga. Y desde allá bajamos un poco el mejoramiento y ya veníamos trabajando en esto hace varios años y por eso podemos hoy lanzarlo. Bruno, sigue sorprendiendo en materia de sorgo lo que es la tecnología iGrow. Sí, sí, sí. La verdad que el objetivo para este año es poder lanzar para fin de año el apilamiento de las dos tecnologías, iGrow más iFix en un mismo híbrido. Es decir, que el híbrido tenga tolerancia a midasol y nonas de la mano de iGrow y que encima sea tolerante a pulgón amarillo. Y con eso se vienen trabajando también respuestas en lo que es girasol y maíz. Así es, así es. Tenemos tres programas de investigación, maíz, sorgo y girasol. Así que en lo que es girasol lanzamos la nueva era de girasoles, la campaña pasada, con una excelente adaptación a las distintas zonas geográficas del país. Y bueno, el productor ya está viendo los resultados en las cosechas, por suerte. ¿Y el maíz? El maíz este año estamos lanzando un nuevo material con tecnología BT Triple Pro. Seguimos avanzando, seguimos tratando de brindarle al productor el mejor maíz para su manejo. Muchos productores están pasando por el stand de Advanta y una de las preguntas es ¿cuándo se conocen las condiciones de la nueva campaña? Mirá, estamos lanzando la campaña comercialmente con toda nuestra red de distribución el 27 de marzo. Así que a partir de ahí ya salimos a la cancha a ofrecerle las condiciones comerciales a todos los productores. Bien, allí entonces Bruno Simonetti dejando estos conceptos que propone Advanta para esta campaña. Amigos, Dios mediante, en 7 días volvemos a encontrarnos. Nos pueden encontrar a través de las redes que se muestran al final de pantalla. Pero además nos pueden encontrar en la señal 6 de Flow y 519 de Flow en todo el país. A todos, muchísimas gracias.